Al corte de este domingo 9 de enero, México registró 11.599 contagios de COVID-19, así como 29 muertes por el virus en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud Federal reportó en su informe técnico diario que México llegó a los 4.125.388 casos positivos acumulados y 300.334 muertes desde el inicio de la pandemia. Del mismo modo, la dependencia de salud reportó 600.213 casos sospechosos y 158.332 casos activos estimados del virus. Cabe recordar que ayer México rompió su récord diario de contagios al registrar 30.671 casos de COVID-19. El récord anterior de 28.953 casos en un solo día se dio el 18 de agosto de 2021, cuando el país atravesaba por la tercera ola de COVID-19. Con base en las cifras actuales, México se ubica como el quinto país con más muertes en el mundo a causa del virus. Solo por detrás, Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí, que en conjunto registran el 65% de los casos acumulados en el país. ¡Gracias!